Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy es jueves 22 y hoy es un día de noticias. Noticias interesantes. Lo que vamos a hacer va a ser un vídeo en el que vamos a relacionar noticias interesantes que hemos ido dejando pasar, se nos han ido acumulando y que nos van a dar pinceladas de lo que está pasando. Así que vamos a pasar a ver las noticias porque son, son, son muy, muy, muy interesantes. Son, están relacionadas con lo que estamos hablando con Francisco Suárez sobre la inflación y como ya sabéis, todo está absolutamente relacionado. Entonces, nosotros que estamos al loro de todo, no podemos dejarlas de pasar. Así que, bueno, aquí tenemos una noticia inicial que empieza fuerte, que dice la AIE avisa de que el petróleo empieza a ser una amenaza para la economía y la inflación, ¿vale? Bueno, aquí te he subrayado. Te pongo, es probable que el mercado del petróleo siga siendo volátil hasta que haya claridad sobre la política de producción de la OPEP. Y la volatilidad no ayuda a garantizar transiciones energéticas ordenadas y seguras. Vamos a ver, vamos a ver, esto es interesante porque la transición energética, la transición energética, oye, pues nos la están haciendo a base de palos, ¿no? Debemos entenderlo. Entonces, bueno, si nosotros entendemos que aquí nos están intentando poner un poquito la pomadita, ya nos están diciendo que va a ser duro, que va a ser difícil, que va a ser complicado porque sin petróleo, pues oye, transición, claro, pero es que mientras haya petróleo en abundancia, mientras haya energía en abundancia y barata, pues no hay transición que valga. Ya esta mañana yo leía en Twitter, ya que la gente ya se está empezando a dar cuenta, pero la gente no se da cuenta porque todavía no le han tocado el bolsillo. Sí, hay mucho ruido en Twitter y mucho ruido en Internet, pero todavía no le ha llegado la factura próxima de la luz cuando le venga, entonces va a ser cuando se van a escuchar los aullidos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo a ver qué nos cuentan aquí en las noticias. Dice, precios del crudo siguen subiendo en medio de la incertidumbre, lo que nos ayudará a construir unos pilares fuertes para sostener la recuperación económica. Eso es evidente, con los precios disparados del petróleo o con precios de combustibles caros, pues oye, la movilidad se resiente y la movilidad, como ya hemos dicho en muchos vídeos aquí, la movilidad es una actividad grabada con impuestos, gracias a la cual sostenemos nuestro estado del bienestar. Dar, dar cera por irse. Profesor Miyagi, vamos a seguir leyendo, dice, Pero la IAE advierte, aunque los precios en estos niveles podrían incrementar el ritmo de electrificación del sector del transporte, lo veis, os dais cuenta como nos lo van metiendo todo ahí y ayudar a acelerar las transiciones energéticas, también podrían frenar la recuperación económica, particularmente en los países emergentes y en desarrollo. Bien, vamos a ver, ¿quiénes son los países emergentes y en desarrollo? Hombre, pues si tú hablas de que los países emergentes y en desarrollo podrían ser Brasil o Rusia, yo creo que muchos nos van a afectar. Pero sí es cierto que a otros países que no tienen tan a mano el acceso a la energía, oye, pues sí les puede afectar. Entonces, en ese sentido, dar cera, pulir cera, cera, pulir cera, te van poniendo ahí para que no te coja muy desprevenido. Aunque de todas formas, hombre, yo sé que muchos de vosotros a lo mejor estáis pensando ahora, ¿pero qué tiene que ver el precio de la electricidad con el petróleo? Pues tiene que ver todo, porque son hidrocarburos y al fin de cuentas la energía eléctrica se paga en función de la producción con gas en los ciclos combinados. El gas es un hidrocarburo, los precios de los hidrocarburos van correlacionados, chispa más o menos. O sea, entonces, superpetrol es supergas y supergas es superpetrol. Bueno, es que es así, es que es así. Bueno, vamos a seguir leyendo a ver qué más nos cuenta, porque la noticia es muy interesante. Dice, la incertidumbre sobre el posible impacto global de la variante COVID-19 Delta en los próximos meses también está moderando la confianza. Y ahora aquí nos pone un gráfico de la producción actual de crudo. Bien, pues aquí en este gráfico vemos cómo aquí antes de marzo de 2020 vemos que estábamos ya bajando, bajando de los 102 millones de barriles. Nos venimos aquí a los 100 y pum, pegamos el bajón. Y ahora nos venimos aquí a la zona punteada, que sería la oferta está por debajo de la demanda, ¿vale? Entonces, al estar la demanda por encima hace que los precios pulsen hacia arriba. Pues esto es un factor importante, darle la vuelta a esta gráfica, porque darle esta vuelta a la gráfica, la vuelta a estas dos variantes, supondría que el precio del combustible empezaría a bajar. Pero ¿cómo no va a empezar a bajar? Porque yo no, yo pienso... A ver, Turiel habla que de la producción de los 102 millones de barriles por un 90%, si tú la bajas de 10% estaríamos en 91,8%. Bueno, pues quitando que los excedentes ya se están empezando a agotar, los excedentes de los países, pues ya de aquí poco más vamos a pasar. Vamos a seguir leyendo porque es muy interesante el artículo. Dice, En junio, los precios minoristas de la gasolina en Estados Unidos se situaron por encima de los 3 dólares por galón. Por primera vez en casi 7 años. Los precios de los surtidores también han aumentado considerablemente en Europa. En India, los precios de la gasolina y el diésel se encuentran en su nivel más alto. Lo que se suma a las presiones inflacionarias, en medio de un repunte general de las materias primas. Ahora, recordemos aquí, en este punto, que cuando hicimos el vídeo con Turiel, Turiel dijo, hemos conseguido hacer coincidir los picos de materias primas. De carbón, de metales, de uranio, de gas, de petróleo. O sea, estamos fastidiados. Estamos fastidiados. Nos están diciendo que la variante Delta nos va a afectar negativamente al consumo, a la producción, a la demanda. Bien, ¿qué nos están diciendo? Pues que gracias a la variante Delta, palito en la nariz y pa' tu casa. Pa' tu casa 10 días. Pero ahora hay una parte muy interesante que dice al final que me ha gustado mucho porque el artículo es que no tiene desperdicio. Bien, el estancamiento en las negociaciones de la OPEP significa que hasta que se logre un compromiso las cuotas de producción se mantendrán en los niveles de julio. Es decir, seguirán estando por debajo de la demanda. Seguirán los precios marcando tensiones inflacionistas. Los mercados petroleros se ajustarán significativamente a medida que la demanda se recupere de la caída provocada por la crisis de marzo de 2020. Bueno, eso es una evidencia. Dice, se espera que el balance de oferta de demanda de crudo sea especialmente ajustado. Las refinerías están aumentando rápidamente su actividad para satisfacer una mayor demanda. Vale, están aumentando su actividad, pero hay malas noticias. Hay malas noticias que ya las soltaré porque hay rumores. Y yo vivo aquí al lado de una refinería y hay rumores muy negativos y a medio plazo realmente malos. Dice, las reservas de productos refinados también caerán a medida que los conductores frustrados por el confinamiento o las restricciones cojan carreteras en masa. Es decir, esto es lo que ya está pasando. Esto es lo que ya está pasando. Que la gente está saliendo, que la gente está empezando a salir, está empezando a consumir y el precio está yendo hacia arriba. ¿Cómo nos habíamos adaptado a este descenso del 10% anual del que hablaba Turiel que iba a haber en la producción de petróleo a nivel mundial? Pues la forma en la que hemos tenido de adaptarnos ha sido con los confinamientos provinciales, con los palitos ahí en la nariz, tú te quedas difícil en tu casa y con ese tipo de restricciones. Hemos conseguido, la verdad que no ha estado mal, porque hemos conseguido mantener la industria, es decir, los sectores esenciales, y hemos quitado un montón de chorradillas. Lo que pasa es que hay muchos sectores, especialmente los de la administración, que no terminan de adaptarse. Es decir, fue quitar el estado de alarma, y por ejemplo yo que soy profesor y lo he vivido en mis carnes, fue quitar el estado de alarma y volver a las reuniones presenciales, cuando llevábamos un año haciendo reuniones online. Yo se lo dije a la dirección, pero bueno, ¿pero esto qué es? Esto es claramente un paso atrás. No os estáis enterando de nada. Pues efectivamente, así ha sido. Tengo conocimiento de que la mayoría de los centros educativos se ha vuelto a las reuniones presenciales y se va a intentar volver a lo presencial. Y es un grave, es un gravísimo, gravísimo error. Es un grave error. Como dice la noticia, pues los conductores, venga, a viajar. Bueno, a ver si aguantamos hasta finales de agosto. Nos dejan el verano, y ya después del verano, pues volvemos otra vez al circo. Porque es que hay que volver al circo, es que no nos queda otra. Los datos de movilidad de Estados Unidos en las últimas semanas superaron con creces los niveles anteriores a la pandemia. Nuestro pronóstico para la demanda mundial de petróleo se mantiene prácticamente sin cambios desde el informe del mes pasado, aumentando 5,4 millones de barriles este año y otros 3 millones de barriles diarios en 2022. Como sea, dependiendo de 2019, ya le digo yo al economista que le va a dar el sol. Porque eso no va a pasar. No va a pasar porque no se puede. Vamos a ver qué pasa. Sería interesante ver hasta dónde puede llegar la producción. Pero yo ya viendo lo que está pasando, que ya están dando cera, puliendo cera, dar cera, pulir cera, con la variante nueva esta, pues esto todo apunta a que en septiembre, a ver si llegamos a finales de agosto, a que en septiembre cerrojazos, cerrojazos, no volver a los encierros, pero sí cerrojazos provincial y todo, que parece, parece que ha funcionado. Lo único que, como ya os digo, sigue habiendo sectores que no terminan de adaptarse. Y el sector educativo es uno de ellos. Pues aquí no tengo más cosas apuntadas, pero sí que tengo una noticia que es de febrero de 2021, pero que la tendencia no ha cambiado porque recientemente he recibido una noticia por el Telegram. Lo que pasa es que ahora no la encuentro, tendría que buscarla. Y esto, la tendencia ha seguido. Es decir, los precios del comercio marítimo se cuadruplican. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay contenedores vacíos. Es decir, yo que conozco mucha gente del sector marítimo portuario, y hablo con ellos, me dicen que en China están apalancando, quitando del medio contenedores vacíos. Entonces, el precio del contenedor se ha disparado. ¿Vale? No he desubrayado absolutamente nada. Pero aquí vemos índice global del precio de los contenedores. Vemos aquí esta gráfica, la de la izquierda. Y vemos como el precio se ha disparado, lo cual hace más caro la importación, y lo cual contribuye a la relocalización de la que habla Duriel. Y la relocalización... Pero es que esta tendencia, en la noticia que me mandaron el otro día, todavía ha seguido yendo a más. Y esto se ha multiplicado por dos, no se ha duplicado. Y esto, vamos, no hay que tener ojos en la cara para no darse cuenta, hay que ser un auténtico ciego para no darse cuenta de que estamos haciendo un llamamiento a la relocalización, hemos terminado la globalización, estamos en una absoluta desglobalización. Y si recordáis mi vídeo sobre el canal de Suez, cuando el Evergreen se cayó allí, estaba claro que empezábamos una época de desabastecimiento, y así está siendo, ¿no? Así está siendo, lo cual implica que las empresas ubicadas en el sudeste asiático, en China y tal, pues deben de volver, deberían de volver para abastecer aquí a Europa, y para hacer negocios aquí, prescindiendo del flete por barco, que consume altas cantidades de petróleo, aunque es muy rentable a nivel de tonelada transportada, pero si no la transportamos, pues mucho mejor, pues mucho mejor. Así que, bueno, este era el vídeo del que yo quería hablar, esto era lo que yo quería comentaros hoy, y es que todos los caminos conducen a Roma. Y los periódicos que son la fuente de noticias, y son los que nos van dando las pautas de hacia dónde vamos yendo, pues están dando cera, puliendo cera, dando cera, puliendo cera, y ahora están echando a la gente a pelear con el tema de la ponzoña. Así que esperemos que esto se acabe pronto, que las empresas vuelvan, que se produzca la relocalización lo antes posible, para no sufrir los efectos, porque el que crea que esto va a volver a la normalidad, lo lleva muy, muy, muy crudo, lo lleva crudísimo. Así que, bueno, chicos, nada más, este era el vídeo que quería hacer hoy, así que, sin más, me despido, hasta el próximo vídeo. Hasta luego.